Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de compras. Tenemos compras de game y como no era mucho, he decidido también meter las últimas compras que hice en Solidaridad Canaria, para que el vídeo no quedara así muy cortito. Vamos con game. La verdad que estuve mirando bastante. Siempre que voy a game últimamente, la verdad es que no veo nada y no quería irme de vacío y, bueno, por lo menos encontré tres jueguitos. Tenemos dos de Switch. Los dos costaron 19,95. No son muy baratos. Tampoco es que sean dos títulos esenciales porque son multis, pero son dos buenos juegos. Y miré en Amazon y en Amazon están agotados. Son los típicos juegos que me dio miedo. Digo, a ver si más vale pájaro en mano porque luego no se encuentran. Sabéis que hay juegos de Switch que tienen tirada limitada. Luego que las siguientes salen en descarga sin cartucho y me pillé estos dos. Bueno, empezamos por Yonder, de Cloud Capture Chronicles. Yonder, las crónicas del cazanubes. Es un juego que pone muy bien. Creo que está en Play 4 y creo que va a salir una segunda parte también ahora. Dice, bienvenido a la isla de Gemea. Yonder está situado en la vasta isla de Gemea, una exuberante frontera con ocho ambientes distintos que van desde playas tropicales hasta cumbres nevadas. Cada lugar tiene su propia flora y fauna, junto con estaciones cambiantes y un ciclo de día-noche. Gemea, una vez un paraíso, todavía mantiene la apariencia de uno. Sin embargo, un oscuro mal ha envuelto la tierra y la gente ha entrado en la desesperación. Es totalmente en castellano, que esa es otra, porque a veces los juegos de Amazon pueden venirte a verse en inglesa. Viene suelto, pero por lo menos tiene dibujo interior y es así como una aventura con unos grafios que sí preciosistas, por así decirlo. Y es de Merch Games. Pues nada, 1995. Este Yonder, por si acaso, más adelante no se encuentra, pues ya lo tenemos cazado. Y el otro es un juego que me lo terminé... no recuerdo si en Play 4 o en One. En Play 4, creo. Y me pareció la gran pasada y quería tenerlo también para la Switch, que es el South Park Retaguardia en Peligro. Es como un juego de rol por turnos, pero en el universo de South Park. Pero lo que son los combates tiene un montón de posibilidades. El juego es más profundo de lo que pueda parecer, porque está en el envoltorio de las burradas de South Park, que aparte pues te partes de risa. Mapache y amigos unidos. Bueno, un juegazo que quería tener también para Switch. Es de Ubisoft, 1995 también, South Park Retaguardia en Peligro. También viene con dibujo interior. The Fractured Bad Hole, es el título en versión original. Aquí viene la propaganda de los muñequitos, que los tengo, los compré en su momento y una garantía. Bueno, aquí vemos a Mapache vigilando South Park. Y luego me pillé uno para Play 4, que también está en Switch y es un juego que tenía muchas ganas de tener. Ahora os digo por qué. Que es el Wonderful 101 Remastered. ¿Por qué lo quería tener? Porque es el juego que me falta de Wii U. O sea, a Wii U me faltan unos cuantos juegos, pero realmente el único que yo considero importante que me falta es el Wonderful 101, que nunca se me ha cruzado. Una vez se me cruzó uno, pero era alemán y valía 30 euros. Y dije, quita para allá. Tengo la esperanza de cruzármelo en algún momento, pero mira, por lo menos ya lo tenemos para Play 4. También está en Switch. En Amazon están en 30. Este me salió 21.95. A ver, en Amazon se me hubiera quedado 25. Me estoy ahorrando 3 euritos. ¿Podría haberlo pillado nuevo? Sí, pero como quería jugarlo, pues lo pillo abierto. Lo tengo aquí y ya nos lo quitamos de encima. También es versión española, exclusiva. Y ahora 100 héroes se enfrentan a un mal puro y se unen para destruirlo. ¿Qué tiene este remaster? No lo han puesto muy bien, por dos motivos principalmente. Uno, que apenas se notan las mejoras. Aquí por ahí decía que traía DLCs. A ver. Bueno, es de Platinum. Eso, que no lo he dicho. Bueno, uno, que parece que las mejoras no saltan mucho a la vista. Y lo segundo es que el juego original de Wii U estaba concebido para jugarlo con el tabletomando. O sea, con la pantalla y el tabletomando. Entonces han tenido que adaptarlo y parece que la adaptación, pues, se nota. O sea, la experiencia auténtica y mejor sigue siendo la de Wii U. Pero bueno, como no hay manera de conseguir el de Wii U, tenemos el de PlayStation 4. Wonderful. Vamos a decir, 101 Remastered. 101. Los maravillosos 101. Es el título de una peli de Tarantino. Y una portada, pues, también muy chula. Este puño ahí gigantesco. Y luego me sorprendió encontrarme una guía. Hace mucho que no pillo guías porque no se ven. Yo ya tengo unas cuantas. Y esta no sé de dónde salió porque no me la había cruzado nunca. O sea, no me la había cruzado nunca barata. Cuando salió en su momento sí la vi a 20. Pero es la de la Uncharted 4 que costó solo 1,95. Uncharted 4, el desenlace del ladrón. Bueno, marcaba 18,95. 1,95, pues, por dos pavos de lujo. Ya dije no hace mucho que me compré la Uncharted, que me costó 6 euros, en caja normal. Porque yo tenía la edición Libertalia que viene en Steelbook. Que me gustaría volver a rejugarlo porque, sinceramente, me pareció muy bueno. Pero no me acuerdo mucho de él. No es así, me acuerdo por encima. Pero es el típico juego que, más tarde o más temprano, seguramente rejugaré. O de Naughty Dog, el amigo Nathan Drake, sus aventurillas, sus búsquedas, etc. Pues nada, 1,95, una guía. Yo creo que está muy bien. Y ahora vamos con Solidaridad Canaria. A ver, es un precio de lote que fueron 10 euros. Son principalmente libros y cómics. Pero cuando estaba pagando, le dije al dueño, digamos, al señor que está allí, que si... Bueno, le estuve preguntando, ¿no? Que yo coleccione a videojuegos. Pues ahí más que nada compro libros porque videojuegos se ven muy pocos. Que si no le entran... Yo por curiosidad, porque igual le entran y salen con la misma. Y dice que no hice... No, a veces entran cosas y las tiramos. Y dije yo, no, ¿qué me estás contando? Capaz que han entrado de joyas y las ha botado a la basura. Digo, no, no, si te entra algo tú me lo guardas, que yo paso una vez a la semana. Y me dicen, tengo aquí uno por aquí por el mostrador. Bueno, tenía dos. Eran dos de 360. Que era un FIFA, que ya tenía, creo que el 14. Y este Call of Duty Advanced Warfare, que lo tenía en versión inglesa. Y la verdad es que está un poco hecho polvo y me lo regaló. O sea, está hecho polvo, pero polvo, ¿eh? Porque mira, aquí está... Al quitarle la pegatina esta que parece de Cash Converter, está roto el plástico de la funda. Le falta un cacho aquí también del plástico. Pero bueno, a caballo regalado. Será cuestión de buscarle una caja nueva. O lo dejaremos así, tampoco me da nada por el cuerpo. Y bueno, viene en dos DVDs. Call of Duty Advanced Warfare. Que yo ya lo jugué en la campaña en su momento. Creo que en Play 4. Me suena que en Play 4. Bueno. A caballo regalado. No se le mira el diente. Un jueguito. Y el resto sí son libros y cómics. Siempre que voy... Me pongo a mirar los tomos estos de Super Simpsons. Bueno, Superhumor Simpsons. Los tomos de Superhumor os sonarán de toda la vida. Juntaban, por ejemplo, de Mortadelo, varias historias. Y las ponían así en un tomo grueso. Entonces también salieron de los Simpsons. Lo único que normalmente están en mal estado. Pero conseguí tres en buen estado. A ver qué números son. El 2, el 3 y el 4. Es que se me habían desordenado. Veis que están relativamente muy bien. No tienen así fallos a simple vista. Porque algunos están hechos un poco polvo. Vale. 2, 3 y 4. ¿Qué tienen estos Super Simpsons? Bueno, en uno pones Super Simpsons y en otro pones Superhumor Simpsons. Pero bueno, es lo mismo. Están numerados. Lo que yo no entiendo de esto es que no tienen índice. O sea, tú lo miras por atrás. Lo miras por adelante. Lo abres y no te dice, digamos, qué historias tiene. Porque estos también se venden sueltos. Yo tengo algunos sueltos. O sea, capaz que tengo algunos repetidos. Pero bueno. Es como son. Y bueno, son cómics de los Simpsons. Entiendo que vendrán cuatro, ¿no? De los que salían sueltos. Supone que este pone Simpsons Comics. Pero no vemos, yo os digo que no vemos los títulos por ningún lado. Es un fallo yo creo que un poco gordo, ¿no? Sobre todo para el coleccionista. Y tampoco tienen páginas numeradas. Esto te lo lees del tirón y pa'lante. Aquí están rasca y pica haciendo de las suyas. Bueno, tampoco nos vamos a enredar mucho. Voy a mirar atrás por si viniera el índice atrás. Pero yo os digo que lo estuve mirando y no. Bueno, nombre radioactivo. Bueno. Pues teníamos el 2. Aquí sale pues la familia. Haciendo una foto normal. Foto de familia. El 3. Están aquí como metidos dentro de la tele. Y el 4. Con una bandera norteamericana pero antigua. Te pinta a ser de la guerra de secesión. Porque no están todos los estados. Solo están unos cuantos. Está Homer y March tocando el tambor. Si estuvieran yendo a la batalla. O mero. Siempre digo mero. Para que los del otro lado del charco también se sientan aludidos. Vale. Estos 3 tomos de Super Simpsons. Yo os digo que fueron 10 euros todos. Luego. Sigo pillando poco a poco. Sin prisa. La colección de cómics del país. Compré 4. Y son digamos 2. Porque son de 2 partes cada uno. Empezamos con Moebius. El garaje hermético. Que serían volumen 24 y 25. Garaje hermético 1. Garaje hermético 2. Moebius. Salías de Jean Giraud Fontenet. No. De Jean Giraud Fontenet-Sombe, Francia. Donde nació en 1938. Está considerado como uno de los más grandes artistas del cómic y la animación. Comparado con el genio MC Escher. Vale. El garaje hermético. El mayor Grubert. Explorador y hombre de ciencia. Se mueve por el mundo que el mismo creado a partir de un asteroide en el espacio cuyo interior se divide en tres niveles comunicados con ciudades, desiertos y paraísos artificiales. Y que se encuentra habitado por seres de distinta entidad, algunos de una extraordinaria fuerza espiritual. La portada es exactamente la misma. Parece que es el mismo, pero no. Uno pone primera parte y otra segunda parte. Creo que esto es en blanco y negro. Sí. Ahí está el cómic de el señor Moebius. Obviamente, como hemos visto, no se llama así. Es un alias. Es Jean Giraud. Francés, obviamente. Bueno, ahí está el primer tomo. Y el segundo tomo de El garaje hermético. Y el otro es Rapsodia húngara. Las aventuras de Max Friedman de Vittorio Giardino. Considerada una de las mejores novelas gráficas europeas, Rapsodia húngara, inició en 1983 la serie de aventuras del emblemático Mark Friedman. Y obtuvo el prestigioso premio Yellow Kid del Festival de cómics de Luca. El cómic franco-belga y la mejor literatura de espionaje de John Le Carré o Graham Greene. Bueno, pues aquí está Rapsodia húngara. Este es en color. Por dar un poquito a lo tintín, ¿no? La forma de dibujo. Pero en plan ya más detectives. Aquí sale una señora enseñando sus cosas. Vamos a taparla con el dedo. Y Rapsodia húngara, segunda parte. Sigue habiendo bastantes tomos de estos que me faltan, pero bueno. Como no me gusta irme de vacío de ningún lado, pues los voy pillando poquito a poco. Y luego tenemos para terminar un libro, que desconozco, pero bueno, se lo daré a mi mujer porque me hizo gracia el título. Porque se llama Nephilim. Los Nephilim son como una especie de cosas de ángeles y demonios, ¿no? A ver, esto es de Lia Kohn. Entendemos que es una escritora. Ah, mira, aquí está. Lia Kohn nació en 1975 en Linz, Austria. Ahí está, doña Lia Kohn. La nueva voz de la literatura fantástica, romántica y moderna. Los vampiros forman parte del pasado, ahora son los Nephilim quienes están invadiendo la literatura. Lia Kohn ha escrito un libro de fantasía excepcional, oscuro mestiroso y con una trama sorprendente. Bueno, dice que cuando la joven estudiante de música Sophie conoce en Salzburgo al virtuoso y enigmático violonchelista Nathaniel Grigori, lo que siente es amor a primera vista. Sin embargo, al terminar el verano, él la abandona de forma repentina. A Sophie lo único que le queda es la hija que han tenido en común, Aurora, quien al cumplir los siete años sufre una extraña transformación. Lo que Sophie no sabe es que la niña ha reavivado una antigua lucha entre el bien y el mal. No en vano, Nathaniel y Aurora no son seres humanos normales, sino Nephilim inmortales y deben cumplir una misión secreta. Bueno, un librito que pinta interesante, se lo daré, yo digo, a mi señora. Y repasamos estas compras de hoy. Teníamos por diez euritos todo esto en Solidaria Canaria, el libro este Nephilim. Los cuatro tomos de la colección de cómics del país, que son los dos de Rapsodia Húngara, de Giordino y de Moebius, los dos del garaje hermético. Y luego teníamos los tres tomos de Super Simpsons, que son el dos, el tres y el cuatro. A ver si me voy fijando y vamos pillando el resto. Luego, de regalo, teníamos este Call of Duty Advanced Warfare para 360. Y vamos con Game, que habíamos conseguido una guía después de mucho tiempo, y muy, muy barata, obviamente, un regalo, 1.95 y un juegazo, obviamente. Uncharted 4, el desenlace del ladrón. Siempre me sale el nombre inglés a Thief's End, pero bueno, el desenlace del ladrón. Y luego tres juegos que yo creo que son muy interesantes. No son juegos de los más populares, pero a este le tenía muchísimas ganas y voy a probarlo en cuanto pueda, que es el Wonderful 101 Remastered de Play 4. Y dos de Switch, que creo que son buenos juegos. Este seguro, porque ya lo jugué y me encantó, que es South Park Road at Guardia en Peligro. Y este que es Yonder The Cloud Capture Chronicles. Pues ya hemos terminado, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos mañana aquí en Randy. Gracias por ver el vídeo.